Hola a todos y a todas, quiero hablaros de la nueva campaña a H10 Hotels contra los huevos de gallinas enjauladas. Gracias a los voluntarios estamos realizando protestas en Madrid y Barcelona y estamos repartiendo folletos informativos a los clientes de H10 Hoteles y también a las personas que pasan por la calle que nos están mostrando su apoyo para acabar con este sistema. Y gracias a los defensores animales online que están escribiendo cientos de comentarios en sus redes sociales y realizando llamadas a sus oficinas centrales pidiéndoles que no se queden atrás en este importante asunto de maltrato animal. Y es que en España más de 38 millones de gallinas pasan toda su vida encerradas en jaulas de alambre. Por eso le pedimos a las empresas que digan no a los huevos de gallinas enjauladas. Lo que le pedimos a H10 Hotels es un compromiso público contra las jaulas como el que ya disponen importantes cadenas hoteleras. Por favor, firma nuestra petición y ayúdanos a sacar a las gallinas de las jaulas. ¡Gracias!